En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre, sino por mí. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba, le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo, ¿por qué esta generación reclama un signo? En verdad les digo que no se les dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Las dos lecturas que hemos escuchado se complementan mutuamente. Porque en la primera lectura, el Señor nos hablaba de cómo hay que tener fe sin vacilar, sin titubear. En el Evangelio, vemos claro que los fariseos no tienen fe. Titubean, vacilan y por eso le piden al Señor signos, pruebas, prodigios, hechos concretos, dizque para poder creer en Él. Pero es que lo irónico, mis queridos hermanos, es que el Señor ya había hecho un montón de signos, un montón de prodigios. Pero parece que no eran suficientes. Recordemos, multiplicó panes y peces, cambió el agua en vino, calmó la tempestad en el mar, le permitió a Simón Pedro obtener una pesca milagrosa en el lago de Genezaret, le devolvió la salud a muchísimos enfermos, expulsó demonios, incluso resucitó, le devolvió la vida a Lázaro, a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín. ¿Qué más querían ellos? ¿Qué más signos querían ellos? ¿Qué más milagros querían ver? Si ya lo habían visto, si lo habían presenciado todo. Por tanto, en los fariseos se cumple perfectamente aquel principio que dice que para aquel que quiere creer, explicaciones y signos no hacen falta. Pero para aquel que no quiere creer, explicaciones, signos y milagros no son suficientes. Por eso, ese pensamiento que quizás ha pasado por nuestras mentes, de que si Jesús se les manifestara a todas las personas incrédulas del mundo, a todos los ateos, a todos los que dicen no creer en Dios, a todos los que se burlan de Dios para que se arrepientan y dejen su incredulidad. La verdad es que, aunque el Señor haga eso, el que no quiere creer, no le será suficiente. Como para aquel que cree, pues esto no hace falta. La fe le es más que suficiente para creer. Por lo tanto, recuerden lo que dijo el Señor una vez a Tomás. Dichosos aquellos que sin haber visto han creído. Dichosos que sin haber visto prodigios, milagros, cosas sorprendentes, creen en el Señor. Ahora bien, no solamente fueron únicamente los mariseos o los sumos sacerdotes quienes le pidieron signos al Señor para creer en Él. Hasta el mismísimo demonio, atrevido Él, llegó a pedirle signos a nuestro Señor. ¿Recuerdan que le pidió que convirtiera las piedras en pan o que se tirara de lo alto del templo para que los ángeles lo recibieran en el aire? ¿Quiénes eran esas personas que le pedían signos y pruebas al Señor para creer en Él? ¿Sabe quiénes? Respuesta, las personas que no lo aceptaron. Las personas que no creyeron en Él. Fariseos, escribas, sumos sacerdotes, ancianos del pueblo y hasta el mismísimo demonio. En cambio, quienes aceptaron a Jesús, quienes amaron a Jesús, quienes seguían a Jesús, jamás le pidieron signos o pruebas para creer en Él. Porque es que el amor verdadero no hace eso, hermanos. Es más, 20 siglos después, a Jesús todavía se le piden signos para poder creer en Él. Impresionante. Por ejemplo, hacerme un milagro y creo en vos. Aliviame mi mamá que tiene cáncer y creo en vos. Ayúdame a resolver este problema y creo en vos. Ayúdame a salvar mi matrimonio y creo en vos. Ayúdame a salvar el año y creo en vos. Ayúdame a conseguir trabajo y creo en vos. Ayúdame a ganar la quiniela, la tómbola, el chispazo, el baloto, el chance, la lotería, el bonoloto, el euromillones, el ganadiario, la tinca, el plaquino y creo en vos. Hacerme este milagrito y creo en vos. Todavía hoy en día, todavía se le piden signos. En el fondo, en el fondo no hay amor. ¿Saben qué hay en el fondo? Hay interés, deseos de utilidad, deseos de beneficio. Pero no amor, porque el amor no pide signos. El amor no pide pruebas. El amor no exige pruebas. Pues lo mismo, para con Dios no es necesario nada que tenga que ver con el interés, con el deseo de utilidad o con el deseo de beneficio. Amor para con el Señor. ¿Ustedes se imaginan lo desgastante, por ejemplo, que es para un papá, por ejemplo? Que la única relación que tiene con su hijo es que su hijo se acerque a él para pedirle algo. ¿Se imaginan que su hija adolescente, que es antipática toda la semana, no aparece sino dulcísima y tierna solo el viernes en la tarde? Justamente porque necesita un permiso para ir a una reunión con sus amigos o con sus amigas y entonces tú te sientes como tan manoseado, tan usado. Sí, es tu hija, la quieres mucho, pero sientes que ese amor no es sano. Pues lo mismo nos pasa para con Dios. ¿Qué sentirá Dios cuando lo único para lo que yo me acerco a él es para que me dé cosas? A ver, arreglame esto, conseguime esto, otro, curame de tal cosa, facilitame tal realidad. Y él queriéndome decir cuánto me ama. Pero yo no tengo tiempo para sus amores, no tengo tiempo para sus dulzuras, no tengo tiempo para sus enseñanzas, no tengo tiempo para que me enseñe a vivir. Simplemente le pido que me dejen esta noche a una fiesta y después le volveré a negar el saludo, me volveré a encerrar en mi habitación y saldré de ella cuando necesite que me haga otro favor. Bien hermanos, nosotros no necesitamos signos para creer en el Señor, pues la vida de cada uno de nosotros es el mayor signo de amor que Dios nos tiene. Miremoslo en nuestras propias vidas, Dios en algún momento de la vida nos ha abandonado. Claro que no. ¿Te acuerdas de ese problema que decías que no ibas a ser capaz de superar? ¿Te acuerdas de ese sufrimiento o de esa pérdida o de ese duelo que fue dolorosísimo? ¿Te acuerdas cuando dijiste hasta aquí llegué, hasta aquí llegué? Mira hoy, febrero del año 2022, sobreviviste a todas esas adversidades, Dios te sacó adelante, Dios te ayudó a volar por encima del pantano. Entonces, ¿por qué dudas? ¿Por qué llegas a desconfiar del Señor? ¿Por qué en esos momentos complicados y difíciles, muchos hasta le piden un milagro o un signo para seguir creyendo en Él? Todas las bondades, todas las misericordias que hemos recibido de Dios en nuestras vidas y ante una pequeña dificultad dudamos. Y ante un sufrimiento nos desesperamos y ante un problema perdemos la calma. ¿Pero por qué? ¿Por qué dudar? ¿Por qué angustiarse? ¿Por qué desesperar? ¿Por qué desconfiar? No hermanos, no necesitamos signos ni milagros para creer en Dios. ¿Por qué? Porque el mayor signo, porque el mayor milagro es nuestra propia vida. Que más allá de nuestras dificultades, siempre, siempre hemos salido adelante. Amén. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Gracias por ver el video.